Estamos en la parte de la boutique y yo quiero que tú me acompañes para poder disfrutar de todas las prendas exclusivas que ha traído Glam para que tú puedas lucir este excelente primavera-verano. Todas de colección y con el 30% de descuento. Quiere decir que si por ejemplo esta blusa cuesta 100 bolivianos, te la llevas por 70 bolivianos nada más. Así que ya sabes, visita Glam que tiene ofertas espectaculares. Bueno, también aquí les presentamos esta excelente colección que tiene para presentarles Glam. Valga la redundancia, hermosos los shorts de colores de la temporada. Este es un color violeta que está muy, muy de moda. Y ahí viene lo que a ustedes les va a encantar. Quieren ir a la piscina, estar frescas y además estar con marcas de excelente calidad. Opie también presente en Glam con unos shorts que están bellísimos con los colores fluorescentes que son los colores que están de moda. Sirven para todas las tardes, para los fines de semana. Bueno, aparte de ponerte linda en cuanto al vestuario, también vas a estar linda con toda la staff de hermosas profesionales que trabajan aquí en Glam. Miren por favor lo que es este peinado y lo que es este maquillaje. Y ahora poniéndome linda, yo también puedo duplicar mis puntos si vengo a arreglarme con la tarjeta Cash Club a Glam. Es así como yo les muestro a ustedes todas las opciones que tienen aquí en Glam Beauty Center. Quieres tener los mejores peinados y los mejores maquillajes, también los encontrás duplicando tus puntos con la tarjeta Cash Club. Cash Club es Cash Club.